Déjame que te arrulle con mi campo Para que así dormida reconozcas Que tienes un amor que te ama tanto Vagando en las tinieblas de la noche Tú no comprendes, negra de mi alma Que tu recuerdo en mí abrió una herida Y que sangrando está que mal le has hecho ¿Por qué destrozas así, mi pobre vida? Yolandita, qué lindo nombre, ¿quién lo ha grabado? ¿Quién ha pintado tu rostro? ¿Quién pintó todo? Tengo celos de aquel pintor maestro Que ha podido pintarte toda, toda Tengo celos de aquel pintor maestro Que han podido pintarte toda, toda Pero algún día llegará mi noche buena En que pueda yo estrecharme entre mis brazos Y jugaré como pierro en la luna Recogiendo mi corazón hecho pedazos Ahora Jugaré como pierro en la luna Recogiendo mi corazón hecho pedazos Ahora Jugaré como pierro en la luna Recogiendo mi corazón Yolandita, qué lindo nombre, ¿quién lo ha grabado? ¿Quién ha pintado tu rostro? ¿Quién pintó todo? Tengo celos de aquel pintor maestro Que ha podido pintarte toda, toda Tengo celos de aquel pintor maestro Que ha podido pintarte toda, toda Pero algún día llegará mi noche buena En que pueda yo estrecharte entre mis brazos Y jugaré como pierro en la luna Recogiendo mi corazón hecho pedazos Y jugaré como pierro en la luna Recogiendo mi corazón Hecho pedazos Recogiendo mi corazón Recogiendo mi corazón Recogiendo mi corazón Recogiendo mi corazón